La Fundación ELICE es el punto de encuentro de todos los agentes que intervienen en el sector aeronáutico. Agentes institucionales o propios de la sociedad civil, tipo confederación de empresarios, sindicatos, universidades, y luego está, lógicamente, el sector empresarial, que está representado también en esta fundación. Nació en 2005 y el objetivo era que no acababa de haber en aquel momento todavía un punto de encuentro de todos estos agentes, un punto donde se pudiese debatir, exponer y trazar de alguna forma las líneas estratégicas o los objetivos hacia los que todos como sector, como clúster, teníamos que dirigirnos. El sector aeronáutico es un sector estratégico, de hecho así está determinado por la propia Junta de Andalucía. Es un sector estratégico porque aúna un poco lo que cualquier región quiere tener como industria, una industria que sea de alto valor añadido, que tenga capacidad internacional, que no esté tan sometida a los vaivenes que puede tener una economía más local, regional o nacional, sino que esté en un entorno más globalizado, genera empleo, genera facturación, conlleva inversiones, todo lo que un sector atractivo y estratégico puede suponer. Cuando se habla de Sevilla o de Andalucía como un polo aeronáutico, realmente hay gente que no lo acaba de creer o dice, bueno, no será tanto, pero sí lo es. O sea, realmente tenemos que pensar que cuando se ensambla un avión grande, de grandes proporciones, como es en este caso el A400M de transporte militar, solamente hay tres lugares en Europa donde se puede hacer una integración de este calibre, de esta dimensión. El solo hecho de tener esta línea de ensamblaje final y tener esta capacidad de integrar un avión de gran envergadura, un gran avión, te hace completamente, ya te posiciona en la liga de los de la Champions, de los de muy arriba. Y además eso lo que acaba generando es alrededor todo un elenco de empresas que están prestando servicios industriales, servicios de ingeniería, servicios de fabricación. Siempre pienso que cuando las cosas van bien no es gracias a uno, ni al otro, ni al de allí, es gracias a todos. Todos están poniendo su parte en el juego, pero también está la administración y las instituciones, la agencia IDEA, Extenda, todo lo que conforma el entramado institucional, que lo que está haciendo es facilitar que las cosas ocurran. Todo eso, esa labor facilitadora que hace la agencia IDEA y los organismos que están alrededor, son fundamentales. Las empresas que están aquí situadas realmente valoran la existencia de este ecosistema, de ayudas, de facilidad para entender o para saber a quién dirigirte en el plano institucional. Lo que sí que necesitamos es que las empresas cada día sean más internacionales, que algún día a las empresas que están aquí las van a conocer en Hamburgo, en Toulouse, en Seattle, en San Diego, en cualquier otro centro aeronáutico mundial, y que sepan que la tecnología, el producto, el servicio innovador que presta esa empresa es único y ha nacido aquí, en este entorno. Eso para mí será como la confirmación de que lo hemos conseguido.